Muy buenas, soy Chad16 y hoy vamos a estar resolviendo una máquina de Hack the Box. Como verán, esta maquinita se llama Traverseck, es un Linux y es de nivel sencillo. Así que si son principiantes o llevan poco en esto, yo les recomiendo que primero intenten hacerla por su cuenta. Pero bueno, pero bueno, tranquilos, que de todas formas, si solo quieren ver la resolución y aprender, pues adelante y bienvenidos sean. Bien, vamos a comenzar encendiendo la VPN, yo aquí me configuro un comando por la ZSHRC para poder encenderla rápidamente. Con la 2 selecciono la de versión UDP y con la 1 selecciono la de versión TCP. Pero bueno, vamos a empezar nombrando esta pestaña con la IP y vamos a encender la máquina. Así que me voy a poner un cortecito aquí para que esto cargue rápidamente y no gastar mucho tiempo. Bien, ya está la máquina, aquí tomo la IP, me la copio en la clipboard y la pego por acá con CTRL-V. Y ahí estaría, en principio la pongo acá para memorizarla, o sea, tenerla siempre a mano. Esto ya no va, así que eso. Por aquí me voy a ir al directorio de root, este mismo, y me voy a crear un directorio que se va a llamar máquinas. Así, me voy a ir a máquinas. Y aquí con MK16, que es mi herramienta, me voy a crear un directorio con subdirectorios acerca de la máquina. Que sería indicarle el nombre de la máquina, de hecho aquí está, es una utilidad que yo me hice, que la presento en todos los videos. Claro, nombre de la máquina mal, pero ahí como verán se representa en formato de arbolito. Esto lo voy a cambiar, le voy a cambiar el nombre con el comando md. Traversex se llama, así sería. Ya, quiero pensar que así es. Entonces nos movemos al directorio, y aquí tenemos los directorios que yo más o menos ocupo para enumerar una máquina y vulnerarla de la forma correspondiente. Empezamos con Netscan, pero para ello tenemos que hacer un ping y ver si la máquina está efectivamente activa. Como ven, la máquina responde con un TTL de 63. Esto nos puede indicar a qué sistema operativo nos estamos enfrentando. Yo para esto me creé una utilidad basada en which system the savitar, en batch, que se llama osidentifier. Así mismo, le pasan la IP y te dice qué sistema operativo es. Si ustedes quieren ver el código, tienen osidentifier, esto lo pasan como argumento al comando cat, y pueden ver el código. Es bastante sencillo, si el TTL es menor o igual a 128 es porque es un Windows, si es menor o igual a 64 es porque es un Linux. En este caso, la máquina tenía un TTL de 63, si no me equivoco, y esto es porque las trazas pasan por distintos nodos, ¿vale? Eso, eso más que nada. Vamos a empezar con Nmap haciendo un Port Discovery, que esto sería enumerar todos los puertos que estén abiertos, pero lo vamos a hacer por un TCP sin Port Scan, o sea, por conexiones TCP, solo que sin completar el 3-Way Handshake. Ok, vamos a ponerle un triple de verbose para que nos despliegue el máximo de información posible. Con este parámetro vamos a indicar que queremos un TCP sin Port Scan, que queremos enviar no menos que 5000 paquetes por segundo, o sea, que el escaneo sea una bala, básicamente, que nos filtre únicamente por los puertos que estén abiertos, que deshabilitemos la resolución DNS y también el Port Discovery, porque ya sabemos qué host queremos escanear. Aquí le indicamos la IP, que no la tengo copiada, pero sería la 10.10.10.165, y todo esto lo exportamos en formato grepeable al fichero Ports. Ojo que aquí se me olvidaba un parámetro y es el P-P-, que esto te permite escanear todo el rango de puertos que serían los 65.535 de una máquina. Empezamos con ello y ahí tenemos ya dos puertos descubiertos. Por otro lado, podríamos analizar con Wattweb si es que hay algún servicio. O sea, por lo general en el puerto 80 se corren los servicios por el protocolo HTTP, ¿vale? Entonces podríamos ver HTTP y la IP de la máquina por aquí, 165. Si ustedes miran esto, con Wattweb, que es una utilidad que te reconoce los servicios y las tecnologías que utiliza esto. Y como verán, dice algo de Bootstrap, que esto tiene que ver con maquetación, el código de estado 200, o sea, de éxito, que se encontró el recurso. Esto no piloto mucho que es HTML5, la versión de HTML. El HTTP server, ojo, aquí ya tenemos algo interesante. El servidor de HTTP es un Nostromo 1.9.6. Este es el IP, jQuery, que es un framework de JavaScript. Script, no sé por qué dice esto, y este es el título de la pestaña. Lo ideal sería que fuéramos a ver esto al navegador, pero antes quiero dejar acá corriendo un escaneo de la versión y de los servicios que estén corriendo en estos puertos. Con menos triple verbose vamos a desplegar el máximo de información. Con este parámetro vamos a detectar las versiones y el nombre de los servicios. Con este parámetro de acá vamos a enumerar estos servicios que ya nos vayan encontrando y alguna que otra posible vulnerabilidad que haya en ellos. Aunque no es tanto de eso, sino que tira más de enumeración. Le pasamos la IP y todo esto lo exportamos en formato Nmap al fichero Nmap. Perfecto, entonces ahí va a empezar. Si ustedes hacen Enter o Espacio, se les va a ir desplegando el porcentaje. Vale, va bastante lento, pero vamos a enumerar esto, el servicio web por mientras, para ver qué hay. Bien, como pueden ver, Hello, my name is David White. Ojo que esto ya puede ser un usuario potencial a usar y a tener en cuenta. I created for the web. I created for the web. Perfecto. Esto tiene pinta de ser un portafolio que utilizan los desarrolladores. Como ven, tiene aquí imágenes que ustedes pueden ir mirando. Si esto tiene como pinta de ser su proyecto a lo mejor. Lo que ustedes deberían probar aquí es si esto se puede enviar o no. O sea, pinchando acá. Podrían poner datos cualquiera por acá. Y probar si esto se envía o no. Cosas así, por ejemplo. No sé. Solo por probar. Lo ideal es que hagan esto. Para ver si se envía alguna petición. Pero ya les adelanto de que no va por aquí la cosa. Ponen esto. Y a la vez ponen el inspector. Y ven si aquí se tramita alguna petición post. ¿Vale? Pero no mail sent. No yet finished. Please come back soon. O sea, no se envía nada. De hecho, podrían ver en el HTML. Si es el formulario. Podrían verlo con el control U. A ver si hay algún form. Filtran por etiqueta form. Y ven qué es lo que hace. Action empty ht.html. Como ven, esto no se está enviando a ningún tipo de backend. O cosas por el estilo. Así que pueden descartar eso rápidamente. Otra cosa que deberían probar casi siempre es cuando no encuentran nada aquí. Es el fusing. Y una cosa que siempre tienen que mirar por si acaso, por si las moscas, es algún comentario que haya en el HTML. En este caso no hay nada. Como ven no hay nada. Lo que sí podrían ver es si hay algún tipo de esteganografía en imágenes.jpg o jpeg. Algo así era. Jpeg. Algo así. Deberían ver si hay algún tipo de esteganografía aplicada por detrás. Pero ya les adelanto que por aquí no va. Si quieren probar las esteganografías necesitan del comando setheight extract-sf y era. Con esto usted les va a pedir alguna que otra contraseña. Si hay contraseña no van a poder desplegar los datos que estén guardados en las imágenes. Pero si la saben ya pueden probarlo. Otra cosa que puede servirles es stegcrack. Que es una... Creo que así era. O stegocrack. No me acuerdo. Pero es una utilidad que te permite crackear la contraseña de alguna imagen que tenga esteganografía aplicada. De todas formas les adelanto que nada de eso va por aquí. Pero vamos a buscar la stegcracker. Esta es la herramienta. De hecho si se lo copian. Creo que les viene por defecto en el Kali. O la tienen que instalar. No, tampoco es esto. Ah claro, ahí está. Ahí se instala. Coloca la contraseña. Y claro, esta herramienta te permite básicamente crackear la contraseña de una imagen que tenga esta esteganografía. Steghite. Ahí pueden ver el instructivo, etc. Eso sería. Bueno, era para que lo tuvieran en cuenta nomás. Otra cosa que vimos hace un rato atrás con WhatWeb. Es que teníamos un Nostromo de versión 1.9.6. Y creo que el Nmap también te lo muestra. Si no me equivoco. Nostromo. Aquí está. Lo que podríamos hacer es ver si esta versión del servicio web es vulnerable. Y podríamos buscarlo con SearchSploit o SploitDB. Que SearchSploit y SploitDB es lo mismo. Solo que SearchSploit es la versión de SploitDB pero en terminal. Buscamos esto y ojo. ¿Qué tenemos aquí? Un RCE que es un Remote Command Execution o Remote Code Execution. Podríamos revisar de qué es este Sploit. Y ojo, que la versión es la misma. Así que podríamos ya de por sí deducir que esto nos va a ser útil. ¿Vale? Aquí ven un poco el código. Ideal es que miren un poco el código. Pero ya les adelanto que esto sí funciona. Y ojo, que aquí lo que hace es definir una función que recibe como parámetro el objetivo, la IP, el puerto y el comando. Este trata de entablar una conexión con un payload enviado con el método POST. Enviar el payload y a la hora de recibirlo te retorna un tipo de respuesta que va a ser la salida del mismo comando. Eso es básicamente lo que hace. Entonces lo que podemos hacer aquí es con el parámetro "-m", movernos este Sploit al directorio de acá. Pero ojo, yo no quiero moverme, no quiero dejar este Sploit acá, sino que lo quiero llevar al directorio Sploits. O sea, me voy a salir de acá y me voy a ir al directorio Sploits. Aquí tengo el Sploit, lo voy a renombrar como Sploit.RCE.py. Creo que está escrito en Python 2, si no me equivoco. A ver. Vamos a ver aquí el inicio. Python. Cuando sale solo Python, por lo general es porque es Python 2. Voy a editar esto porque aquí hay algo que no me sirve. Esto me va a causar conflicto y va a hacer que el código no se interprete bien. Ahí lo guardamos. Y ahora vamos a ejecutarlo con Python. ¿Qué tal va? Ahí está. Entonces tenemos que indicarle la IP del objetivo, que sería la 10.165, no sé si lo dije mal. Y el comando, o sea, el puerto que sería el 80, donde está el servicio, y el comando que sería Huamai. El Huamai es para saber qué usuarios somos, o como qué usuario tenemos ejecución remota de comandos. Huamai te indica el usuario que soy. ¿Lo ven? Bien, sería la IP, el puerto y el comando. Huamai. Huamai. Claro, esto. Entonces, ojo. Esto nos retorna el triple W data. Vamos a ver si nos retorna la salida del comando ID. También. Entonces tenemos ejecución remota de comandos completamente. Vamos a ver si podemos recibir alguna petición por, o sea, no, alguna traza ICMP. Vamos a ponernos en escucha de trazas ICMP con T-Shark. Y por aquí vamos a enviar un ping a nuestra dirección IP, que sería un ping, claro, a nuestra dirección IP, que sería esto. Seríamos, esta es mi dirección IP, la 10.10.10, 10.10.14.11. La enviamos. Vemos por acá si hay algo. Parece que no hay nada. Vamos a probar sin este parámetro. Pues nada, no me habré equivocado en la IP. Claro, ahí está, me equivoqué en la IP. Eso es. Aquí tiene que ser la 10.14.10. Vemos ahora, y ahí está. ¿Ven? Como ven están llegando, o sea, nos están llegando distintas peticiones. O sea, distintas trazas ICMP. Entonces, como tenemos esta ejecución remota de comandos, el recurso clásico es ir a pentesmonkey.net. Aquí lo que pueden ustedes encontrar son distintas hojas, o sea, una hoja de truco que tiene distintas reverse shell. ¿Vale? Entonces, aquí yo por la que siempre me fío es por esta. Porque esta es la vieja confiable para mí, en la que siempre me va, siempre me funciona con todas. Aquí yo tendría que indicarle mi IP, que sería la 10.14.10, el puerto en el que me voy a poner en escucha, y eso es todo. Entonces, por aquí vamos a meter este comando. Ahí mismo. Y aquí vamos a ponernos en escucha con netcat por el puerto 443. Ejecuto esto. Y ahí está, ahí me llegó la shell. Entonces vamos a hacer tratamiento de la TTI con este comando. Hay una opción alternativa a esto con Python. Aquí hacemos un sttirow-fg, reseteamos. Y aquí seleccionamos el extern, aunque de todas formas vamos a tener que hacer tratamiento de estas variables de entorno nuevamente. La term, le queremos indicar la extern. A la shell le queremos indicar que queremos la bash. Claro, pero sin ese cerito de ahí, que me da TOC. Tiene que ser sin igual. Y en principio, ya estamos dentro de la máquina como el usuario triple w data. Ahora viene el privesc. Bien, una vez que estamos dentro de la máquina y que ya tenemos las variables de entorno ajustadas, lo que deberíamos hacer es empezar a enumerar. Podríamos partir enumerando permisos suid. De esta forma, con find. Enviamos toda la salida errónea al devbull. O aquella que no diga permiso denegado. Y aquí listamos algunas cosas. Si ustedes tienen dudas sobre qué son estas cosas o si son de alguna forma vulnerables, podrían irse al recurso gtfobins. Gtfobins, si no me equivoco, es esto. A ver, sería gtfobins. Claro, y aquí ustedes ponen los nombres de los comandos. Por ejemplo, enemap o ponen python. Sudo, por ejemplo, sudo o su. Ahí les va a salir alguna que otra hoja de trucos que les sirva para escalar privilegios o no. O para aprovechar el comando a su máximo potencial y poder explotar algo. Pero en este caso, ya les adelanto que ninguno de esto nos sirve. Nada de acá. Podríamos enumerar capabilities con getcap-r para que sea recursivo. Y ver si tenemos alguna que otra capability. Esto también de las capabilities lo pueden enumerar aquí. Y como ven, tenemos ping. Pero esto no nos sirve. De hecho, si lo buscan acá. Hping. Eso no tiene nada que ver realmente. O a lo mejor sí. Pero no, no es lo mismo. Y no. Entonces lo que tendríamos que hacer es enumerar un poco el sistema. Veamos qué usuarios tenemos. Este es c-paso-w-d. Vamos a gripear aquí por los que tengan sh. Bueno, este sh es del servicio sh. Y tenemos un usuario david. Podríamos ver si podemos centrar a su directorio de casita. Al directorio home david. Vamos a instalar aquí. Bueno, con ls. Vale. No tenemos permiso de negado con esto. Podríamos ver si podemos centrar a un sh a lo mejor. Permiso de negado. Entonces, vamos a ver qué teníamos en el servidor web. Que recuerden, había unos tromos. Y ojo, ojo. Esto ya es raro. Porque, por lo general, aquí hay un triple wb. De hecho, si me voy a mi máquina. Al var. Y hago un ls. Hay un triple wb. Entonces podríamos entrar aquí a nuestros tromos. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver si tenemos algún fichero oculto. Nada. El que más me llama la atención de estos tres a primera vista es conf. Los ficheros de configuración casi siempre tienen credenciales o cosas raras. Listamos aquí. Y ojo. Vamos a enumerar todo. Partamos por esto. Ojo. Aquí tenemos una credencial. Así que lo que podríamos hacer con esta credencial. Es craquearla con John The RIP. Root. Sería Machines. Mi directorio. Así que me voy a ir al directorio. Claro. A ver. Vamos a irnos a root. Aquí teníamos. Ah. Máquinas. Vamos a irnos aquí a Traversec. A Traversec. Vamos a entrar a Content. Y aquí me voy a crear un fichero que se llame Hash. Entonces con John menos menos Wordless. Para indicarle el diccionario con el cual quiero crackear esto. El user. Que está en Share. Wordless. El rocku. Punto TXT. Y le pasamos el Hash. ¿Qué ha pasado? La verdad es encriptada ya. A ver. Menos menos show. Hash. Así podríamos ver la contraseña que tenga crackeada. Y sí. Efectivamente ya la tenía crackeada. Por eso es que salió todo esto súper rápido. Porque ya estaba crackeada. A ustedes se les iba a demorar un poco más. Pero la iba a crackear. Igualmente. Entonces. Esto de aquí. Yo me lo podría meter en un fichero que se llame Hash Cracket. Algo así. Meto por ahí. Me lo guardo. Y lo que podríamos hacer es probar. Si de este fichero Hash Cracket. Esta contraseña nos sirve para. Para. Escalar privilegio acá. O sea. Lo que ya no es como el usuario David. Con su David. Vamos a. Seleccionar. Bueno. Vamos a sacar la contraseña de aquí. Y esta me la voy a copiar. Al X Clip. Pero sin un salto de línea. Así que esto. Lo voy a sacar de acá. Esto es solo por. Porque yo soy así. Porque a mí me gusta. Hacer esto más engorrosa. Pero ahí la tengo copiada. Entonces la pego por acá. Parece que no sirve. Podríamos probar conectarnos por SSH a David. Como había un servicio SSH. Recuerden eso. Aquí lo ideal es que prueben lo que más puedan. Y sean curiosos. Pero. Parece que esto. Tampoco funciona. Y la tenía copiada. Cierto. Si. Entonces. Vamos a dejar eso ahí. De momento no sé si se puede hacer más con ello. Podríamos ver esto del cat. NHTP.com Que ya suena medio raro. Y ojo. A ver. Traversec.htb David. Arroba Traversec. Para Nostromo. Esto ya hay. Este es un fichero de configuración. Del mismo sistema. Básica authentication. Authentication optional. Alias es. Home Dears. Ojo. Home Dears. Bien. Para los que no sepan que es un Home Dears. Tienen que hacer esto. Primero se van acá. Home Dears. Vale. Si no les parece o no les. No les va. Buscan. ¿Qué es un Home Dears? Carpeta de usuario. Vale. Pero estamos hablando de un servicio web. Entonces Home Dears web. O podrían buscar. Carpeta. Carpeta. Web de usuario. Que es lo que más se aproxima a lo que encontramos. Directorio de servicio para. De servicio para. Directorio web para cada usuario de servicio web apache. Vale. No hay mucho. Al parecer no hay mucho. Pero si ustedes buscan Home Dears. No. Tromo. Les va a salir esto. Y es como una documentación del mismo servicio. Y aquí les va a aparecer Home Dears. Esta definición. Si ustedes no la entienden hacia primera. Pueden irse y buscar un traductor. Que les pueda ayudar. Entonces. Colocan esto. Y se. Para servir los directorios personales de sus usuarios a través de HTTP. Active Option. La opción Home Dears. Definiendo la ruta en la que se almacenan directorios personales manualmente. Home. Para acceder al directorio personal de un usuario. Introduzca en la URL. Bueno. Al parecer. Lo que dice esto. Y puede que no se entienda demasiado así. Pero en inglés se entiende un poco más. Es que en la URL. Ustedes pueden aquí. Con esta bolita. Colocar el nombre del usuario. Y acceder a un. A un directorio que tenga el usuario. Público por el servicio web. Pero que esté dentro del directorio. De su directorio Home. Miren. Por ejemplo. Yo soy Cha16. Y digamos que en la web. Tengo. Si. Esto no sé qué es. Tengo. Tengo mi directorio de casa. Que sería este. Sería aquí. Vale. Entonces yo acá adentro. Me voy a crear un directorio. Que se va a llamar. Public disk. Todo lo que esté dentro de este directorio. Public disk. Va a desplegarse en el servicio web. Y yo para acceder a ello. Tendría que indicar la URL. Mi localhost. Mi nombre de usuario. Pero con la bolita. Previamente. Que sería Cha16. Y aquí. Tendría que poner. Public disk. No. Nada que ver. Aquí tendría que poner. Lo que haya dentro de. Public disk. Por ejemplo. Si yo. Me meto a public disk. No sé si se está entendiendo. Cualquier cosa. Déjenlo en los comentarios. Aquí me creo un comentario. O sea. Un fichero que se va a llamar. File.txt. Entonces. Si yo quiero acceder a file.txt. Tendría que indicar en la URL. Localhost. El nombre de usuario. Que sería Cha16. Y por aquí. File.txt. Y de esta forma. Yo accedería al recurso. Entonces lo que pasa acá. Es que. Como esto. Como esto lo dice. En el directorio. Home. Donde está el usuario. David. Hay dentro de este. Un public. Triple. Uwe. Y en este. En este directorio. Están todos los ficheros. Que el usuario. Quiere compartir. Por el servicio web. O sea. Que si yo. Me intento ir a David. Por ejemplo. Al. Home. David. Y aquí. Coloco. Public. Triple. W. Voy a poder entrar. Un recurso que les va a servir. Para entender esto bien. Es. Servicio. No. Directorio. Directorio. Web por usuario. Eso era. Sí. Esto les va a servir. Y es un recurso de Apache. Quiero. Explica el mismo concepto. Y explica todo muy bien. Si es que no lo entendieron. Con la explicación. Que trate de dar. O que yo di. Aquí. Así que. Eso. Entonces. Si nosotros entramos aquí. Public. Triple. W. Vamos a darnos cuenta. Que hay un. Hay dos cosas. Un directorio. Y un index. Punto. HTML. Lo suyo. Sería que. Tratáramos de entrar aquí. A David. Vale. Pero. Podríamos ver el index. Punto. HTML. Vale. Es esto mismo. Y como ven. No hay mucho. Podrían ver si hay esta canografía en la imagen. Y probar la contraseña. Pero. Yo les adelanto que no es eso. Pero como ve. Como vimos también. Había otro recurso más. Que era un directorio. Podríamos ver si es accesible. Entonces colocamos el directorio acá. Y ojo. Nos pide. Nos pide. Credenciales. Pero como ya vimos. Había un fichero con credenciales. Si mal no recuerdan. Que estaba en par. Nostromo. Cierto. Clarance de. Nostromo. Aquí había un. Fichero con credenciales. Que era este. Este fichero tenía credenciales. Y nosotros la habíamos creciado. Así que me voy. Como el directorio root. Al directorio root. Voy a ver el hash cracket. Y aquí está. Lo que deberíamos probar es esto. Esta contraseña de acá. Con este usuario. Lo más seguro. Es que si funcione. Porque estaba dentro del mismo. Servidor. Entonces probamos el usuario David. Aquí la contraseña. Y en principio tenemos dentro. Estamos dentro. Y tenemos el recurso. Backup. SSH. Identify. Files. Lo que hacen es descargar esto. Como ven. Es un TGZ. Hay que descomprimirlo. Entonces me voy a ir al directorio data. Y aquí me voy a mover todo lo que esté en home. Ya 16. Descargas. Descargas. Esto. Me lo muevo aquí. Perfecto. Entonces ahora le voy a aplicar un Gzip. Menos D. Ahí está. Se transformó en un TAR ahora. Entonces TAR. Menos XF. Y lo descomprimimos. Y ahí tenemos el resultado. Entonces esto puedo mandarlo a casa. A FreePollo. Y me meto en el directorio home. No hay nada. Perfecto. Y no hay nada. Pero curioso. Ustedes siempre deben listar. Con el parámetro menos A. Para listar las cosas que estén ocultas. Que son las cosas que tienen un punto antes. Puede ser un punto file. O un punto directory. Cosas así. ¿Vale? Entonces tenemos un directorio SSH. Veamos que hay. Y están las ID RCA. Lo suyo sería conectarnos por SSH con la ID RCA. La privada. Pero tenemos que ver si está. Está. Encriptada o no. Porque si está encriptada. Tendríamos que desencriptarla. Y si efectivamente está encriptada. Lo suyo ahora. Es hacer uso de la herramienta SSH to Yon. SSH to Yon. Entonces esto. Se lo copian. Lo tengo ahí. Y hacen uso de ello. Aquí lo que tenemos que pasarles es la ID RCA. Que hace esto. Lo transforma en un formato. Que sea elegible para Yon. La herramienta que te permita crackear. Entonces todo esto. Se lo pueden meter en un fichero. Que se llame. RCA. Tu crack. Por ejemplo. Tu crack. Algo así. Entonces ahora. RCA tu crack. Tiene esto. Y esto lo podríamos crackear con Yon. Que sería. Menos wordlist. El usuario. O sea. El user share wordlist. Y aquí tengo. El rocky. Por si acaso. Y le indicamos el rocky. Upa. Y aquí. El RCA tu crack. Empezamos. Y veamos si entrega algo. Y ya está. Y crackeo esto. Entonces. Entonces a la hora de conectarnos por SSH. Nos va a pedir un. Fast phrase. O una password. Por así decirlo. Y vamos a tener que indicarle esto. Vale. Entonces podríamos aquí sacar esto. De una forma más cómoda. Yon. Menos menos shows. RCA tu crack. Ahí está. Esto me lo voy a. Me voy a crear un fichero que diga. Un fichero que se llame. RCA. Cracket. Algo así. Meto esto. Y para adentro. Ahora voy a probar conexión por SSH con David. Me meto por aquí. A 165. Menos I. Para indicar la ID RCA. Vale. Aquí tenemos. Aquí. Nos está pidiendo el fast rate. Que es la key. Para la ID RCA. Que sería Hunter. La clave que está encriptada. En esa ID RCA. Y en principio ya estamos dentro. Como el usuario David. Y ojo. Aquí al tiro. Apenas desplegamos fichero. Tanto oculto. Como los que no. Encontramos algo raro. Nadie. Ningún usuario en un sistema. Tiene un directorio BIM. Por si acaso. Por ejemplo. Este es mi usuario de sistema. Yo aquí. No tengo nada que diga BIM. Entonces ya eso me suena raro. Podríamos entrar al tiro por aquí. Y tenemos dos cosas. Un server stats. Punto head. Vamos a ver esto. Vamos a sacar todas estas cosas de acá. Esto de acá. Para casa. Y vamos a quedarnos con esto. No más. Vale. Esto es como una especie de output. Vamos a ver el otro. Cat server stat sh. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Comando cat. Vale. Esperen. ¿Quiénes son los propietarios? David únicamente. Perfecto. Tenemos comando echo. Que esto se lo muestra. Se ejecuta el SS. Que es parecido al netstat. Esto nos permite listar las líneas. Tenemos un sudo journal ctl. Ojo. Sudo journal. Esto ya es curioso. ¿Por qué? Journal ctl nos permite listar logs. ¿Vale? Y cuando a la hora de listar logs. Uno lo puede hacer en formato. Lo hace en formato less. Es como cuando ustedes hacen esto. No. A ver. Abrir. Claro. Este es el formato less. Que si se fijan. No sale todo el output. Y te vuelve el prompt. Sino que se te queda en un formato. En el que tú puedes ir bajando. Y tú puedes escapar de esto. Puedes escapar con una shell. A ver. Podríamos ejecutar esto. Que sería el. Server status sh. Y se ejecuta eso. Como ven aquí hay algunos logs. Del servicio. Y se te explica con esto. ¿Vale? Entonces lo que podríamos ver. Es si podemos. Ocupar esto. Ejecutar esto. Pero sin esto. Sin este cat. Que el cat básicamente hace que el. Que el journal ctl no sé quién. El formato. Este como lo muestro acá. Porque ustedes por ejemplo. Si hacen esto. Y le hacen esto. Ahí se te despliega todo. Y no te sale en formato less. A diferencia de no hacer esto. Ahí te queda en formato less. Y puedes escapar de esto así. Pones signo de exclamación. Colocas bash. Y estás fuera. Si haces exit. Ahí estás fuera nuevamente. ¿Vale? Entonces lo que podríamos hacer. Es tratar de ejecutar esto así. Vale. No se ejecuta. Pero ojo que esto puede ser. Porque el less. Solo funciona cuando el output. Nos adapta a la pantalla bien. Entonces podríamos ejecutarlo. Solo en una proporción pequeña. Y ojo. Ahí estamos en formato less. Como pueden. Podemos bajar. Y podemos subir. Entonces para escapar de esto. Hacemos un signo de exclamación. Bash. Y somos root. Así de simple. Cuando uno ejecuta un binario como sudo. Lo que hace es básicamente ejecutarlo. Con los privilegios del usuario root. Y depende del. Sí. Del usuario root. Es súper similar a un. A un fichero con permisos suid. Entonces ya somos root. Podemos ir acá al directorio root. Y leer la flag. Aunque es algo poco común. De hacer en. En los. ¿Cómo se llama? En los. En las auditorias reales. Pero bueno. Ahí tiene la flag. También podríamos ver la del usuario David. Si no me equivoco. Aquí estaba. Ahí estaba. La del usuario David. Perfecto. Ya estamos listos. Entonces ahora solo queda hacer. No mentira. No voy a hacer eso. Respeto por la plataforma. Y eso sería más que nada. Ya estamos. Ready. Bueno gente. Eso. Ha sido la máquina. A mi parecer. La clave estaba en la enumeración. Era enumeración pura. Y es que realmente. Si ustedes le ponen bueno. A lo que es enumeración. No se les debería complicar. Tanto. La cosa. O sea. Les va a resultar mucho más fácil. Si enumeran bien. Y se toman todo con calma. En fin. Me quiero despedir agradeciendo. Porque. Ya somos casi 90. O sea. Son casi 90 subs. En el canal. Y los comentarios de los videos. De apoyo. De preguntas que me han hecho. Los me gustas también. Por si las buscas. El compartir mi contenido. Entre otras cosas. Se los agradezco mucho. Lo que más me importa. Es poder estar ayudándoles con esto. Y aportándoles de alguna manera. Y ya está. Eso sería. Si quieres ayudarme. Y ayudar a otros. Te invito a compartir este video. Y a comentarme. Que te pareció. Así que. Eso. Hasta la próxima. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!